¿Qué es la universidad tan prestigiosa como esta? Por las manifestaciones de adhesión que yo he recibido, me he venido a dar cuenta a los 95 años de que algo válido hice, por lo menos en los últimos 10 años. Esto compromete mi gratitud más profunda al señor rector, al cuerpo docente de esta universidad, que ha querido darme este galardón de reconocimiento. Era una justicia, yo creo que había que cumplir. Miguel Litín se le ocurrió y me dijo, ¿por qué no le entregamos la espiga de oro este año a Gastón Zulé? Y a mí me pareció muy buena idea y le dije, ya yo lo produzco y lo hacemos y lo hicimos. Fue una idea que se le ocurrió a Miguel que lo encontré genial porque, claro, la espiga de oro está pensada para gente, en el fondo está pensada para gente que ha hecho un aporte al pensamiento. Siempre lo vimos como algo desde el mundo audiovisual, pero se abre también al pensamiento y a la gente que aporta a la creación de valor cultural a nuestro país. Así que yo creo que está súper bien entregada este año a Gastón. ¡Gracias!